No hay nada más auténtico de Hollywood que el Sunset Marquis Hotel Los Ángeles. Está escondido en una arbolada calle cortada a pocos pasos de las aceras del famoso Sunset Strip de West Hollywood. Este hotel boutique presenta un diseño centrado en el huésped y ofrece un servicio inigualable. Su bar es uno de los favoritos entre actores y estrellas de la música. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!